El espacio público es ruidoso, hay mucho polvo, hay sol, a veces lluvia, hay todo tipo de gente. Es totalmente muy diferente que pintar en tu casa encerrado. El hecho de intervenir muros, paredes, lo veo también como una forma ramificada del arte de acción, del performance, tiene mucho de eso. Pero también lo veo como un deporte, porque necesitas estar en buena condición física, necesitas estar bien descansado, necesitas estar bien alimentado para poder pintar un muro completo. Para mí a veces pintar un muro es autocomplaciente, es como un ejercicio en el espacio público que me gusta hacer. A veces solo quiero pintar y no quiero que me lleguen a preguntar, a veces sí me encanta hablar con la gente, pero no puedo complacer a todo el mundo, a veces solamente quiero complacerme a mí. Y para mí todo este tiempo fue como una práctica profesional, donde hoy en día me estoy consolidando y estoy encontrando un camino. Actualmente lo que estoy haciendo es una investigación, exploración de temas y de temática que tienen que ver con los micromundos, que son como pequeños espacios de lugares, de objetos, pero también celulares. Lo estoy tratando tanto en el espacio público como en el espacio privado. Estoy abriéndome a varios lenguajes que funcionan y proponen contenido fuerte para una muestra o para una exposición. Ser artista en mi país es una búsqueda constante, una lucha constante. Implica esfuerzo, implica tiempo, tiempos de estudio, tiempos para jugar de hacedor, para experimentar, para investigar. Me ha tocado también jugar el papel de ser mi propio representante y de ser mi propio manager y de ser yo mismo quien aplique los roles del marketing cultural. Hola, soy Roque, tengo 28 años, soy diseñador gráfico y artista visual. Constantemente estoy aprendiendo de las personas, a entender la sociedad. Estoy moviéndome entre el espacio público y el espacio privado y haciendo otras cosas que me hacen salirme de mi zona de confort. Y para mí es un reto, es como someterte, como entrenarte para desempeñar ese trabajo en las paredes.